Hola Yo no sé cómo voy a cambiarlo todo Si paso desperdiciando tanto tiempo Y tu amor es más mi amor si te lo cobro Y mi amor es más tu amor si te lo advierto Voy viajando con mi mundo Un aliento en madrugada Y clavando mi semilla Y quemando tabla a tabla Intentando a fondo ser más carne y hueso Más bestial y corrompido he derivado Rumpo lazos con la humanidad Por esto mi ojo contra su ojo se ha sublevado Voy cargando mis terrones De quinientos kilos siglos Astillando diapasones Martillando lo querido Voy soñando y soy mi mundo Un aliento en sus ventanas Más vapor en la neblina Se da de las telarañas Quedará una puerta rota en su tejido Cuando nadie abra y nadie venga y cierre Y no se haya lo que podría haber sido Y no haya una pala que mi nombre entierre Voy viajando con mi mundo Por un túnel de mandalas A universos por segundo Viendo como todo cambia ¡Muchas gracias!